Vamos a contarles que se reunieron para recordar anécdotas, historias, eso sí, historias jamás contadas. Y de paso sentirse muy orgullosos de su labor como policías. Don Gonzalo ya está pensionado, pero tiene muchos recuerdos. Mientras que Francisco es el policía activo de mayor edad de nuestro país. ¿Te venís de la escuela? Sí, vengo de la escuela. ¿Cómo te vas a la escuela? Sí, bien por dicha, gracias a Dios. ¿Cuando seas grande, qué te gustaría ser? Me gustaría ser policía. ¿Para qué quieres ser policía? Sí, para servir a mi comunidad. El sueño se hizo realidad. Una misma historia para dos costarricenses. Don Francisco, con 34 años de experiencia, tiene el rango de capitán y continúa trabajando en la delegación de La Flor en Paradiso de Cartago. A sus 75 años, es el policía más longevo de nuestro país. Mientras tanto, el capitán Don Gonzalo ya se jubiló, pero hizo de su casa un museo de artículos relacionados con la fuerza pública. Gracias a sus 36 años de experiencia. No me he mencionado porque he querido seguir trabajando, dándole a mi país todo lo que yo he podido darle hasta la fecha. Yo creo que hasta el último día que me vaya del Ministerio de Seguridad Pública, me doy todo mi esfuerzo que he podido darle a mi país. ¿Cómo no? Sí, claro. Durante los 30 y el resto de años que he estado en la fuerza pública, me sirvieron no solamente para servir a las comunidades donde me atacó de estar, sino también para dejar una serie de recuerdos, no solamente a mi familia, a mis hijos, sino a muchos vecinos y gente de acá que viene a menudo a conversar conmigo. Ambos comparten esta tarde viejos recuerdos, anécdotas de ese amor por la policía, esa mística y respeto por el trabajo, por los demás. Recuerda Don Gonzalo que su formación fue militar, aún conserva este manual y el reglamento de la policía. Mientras Don Francisco ingresa en 1970 y aprende trabajando. Yo vi de un caso en Santiago del Monte de una niña que el tío la agredió y la mató y entonces ahí es donde ve uno esos casos tristos y entonces uno ve. Yo me formo en los primeros años de la Guardia Civil, finalizando el resguardo, llego a la Guardia Civil, posteriormente estoy en la Guardia Rural y ya con la nueva generación también me toca trabajar en aquella formación de la Guardia Rural ya muy ordenadamente, donde ya nos traen uniformes, armas de toda clase y nos dan una capacitación muy avanzada, lo que me hizo por dicha ser una carrera policial muy importante. Estos cartagineses sienten orgullosos de ser parte del aniversario de la fuerza pública de los 65 años de historia de nuestro cuerpo policial. Recordemos que fue el 7 de noviembre de 1949 que se crea la Guardia Civil, luego en 1970 nace la Guardia de Asistencia Rural y la Escuela Nacional de Policías. De 1978 a 1982 se fusionan el Ministerio de Seguridad Pública y el de Gobernación y Policía. En 1994 se crea la Ley General de la Policía. La gente y mucha le preguntan a uno, bueno yo pensé que ya te habías pensionado, ¿por qué no te has pensionado? Y en fin, pero yo les digo, bueno ya, no, no, todavía no he pensado en pensionarme. Lo que le duele a uno de la policía ahora es que pues en realidad la gente, la juventud sobre todo como que no respeta a la policía. Muchas veces no podemos culpar a la policía ni culpar a muchas veces la gente, sino los mismos sistemas a nivel de sistemas hacen que la Fuerza Pública haya venido perdiendo pues mucho de los servicios que hacía. Estos cartagineses se sienten orgullosos de ser parte del aniversario de la Fuerza Pública de los 65 años de historia de nuestro cuerpo policial.